Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alison Hernández Cárdena y hoy les vengo a presentar el tema sobre el diario de Anna Frank. Anna Frank es una chica que nació en Alemania el 12 de junio de 1929. Su nombre completo era Annelie Murray Frank. Un poco más tarde, Anna Frank y su familia tuvieron que mudarse desde Alemania hasta Amsterdam, donde tuvo un poco más de libertad, pero fue un poco más tarde o más tarde cuando hubo una guerra para los judíos y les prohibieron muchas cosas. Los nazis y entre una de ellas tuvieron que prohibirles muchas cosas en Greenwood. Estas cosas fue el transporte. No podían ir en Greenwood, en carro o hasta en avión porque no se los había permitido. Solamente su único medio de transporte eran las bicicletas. Al finalizar la primaria, ella estaba muy triste, pues no sabía si iba a lograr entrar o estar comunicada con una de sus mejores amigas. Pero para esto no sabía si iba a poder entrar en la misma escuela, pero no por mucho fue la tristeza. Llegó la alegría, pues Anna, al saber que iba a lograr estar en una escuela junto a su amiga, estaba muy alegre. Pero recordemos que les habían prohibido muchas cosas en Greenwood, tanto el transporte y que no podían ir en cualquier lado con personas en diferentes colegiones. Y entonces no podían ir en una escuela cualquiera. Tenía que ser una escuela especial para judíos. Y ella estaba muy alegre. Pero también, antes, en un cumpleaños, le habían regalado un diario, el cual, donde narró dos años y medio de su vida, el cual se lo regaló Otto. Al cual, al diario, le llamó Kitty, algo muy curioso. Es que ella siempre añaló tener una amiga que fuera la amiga de la vida, la que le contaría todos sus secretos. Pero como no había alguien tan especial, por eso fue la razón que al diario le puso Kitty, donde contó todos sus secretos y narró toda su vida, los últimos años de su vida, que fueron dos y medio. En el diario, narró sobre lo anterior y también sobre algunos de sus compañeros, amigas y amigos. También hablaba sobre algunos chicos, los cuales estaban enamorados de ella. Pero más adelante, no todo era tan alegre, ya que las cosas empezaban a tornar un poco feas. Ya que le llegó a su hermana una carta donde la necesitaban. Pero ellos ya tenían un plan para desaparecer o repudiarse, y lo cual causó que todos esos planes se vinieran hacia abajo. Pero no olvidemos que ella y su hermana Margot fundaron un club de voleibol, el cual... Pero el nombre los relacionó con la osa mayor y la osa menor, haciendo referencia a su hermana, que era mayor de edad de ella, por tres años, y ella que era más chica. Bueno, pues esto sería todo hasta el día de hoy. Estas fueron las 15 páginas del diario de Anna Frank. Bye, los... Espero les haya gustado.